¡Buenos días, preciosas! Hoy empiezo el vlog donde lo dejé ayer Y bueno, como ya os dije, hoy he dormido con Óscar Vamos los dos con los pijamas de Hogwarts Y quiero decir una cosilla Por fin he conseguido que Óscar desayune Muy bien Ha vuelto a venir Papá Noel Un poco tarde, pero ha llegado Un poco tarde, pero no sé por qué No, claro, si lo tengo que ver yo La leche, la leche, mira No sé si será tu tamaño, ¿verdad? ¿Cuál? La S Sí, sí, creo que sí Sí Mira qué guapo va a buscar Dios, ¿y esos pelos que te has dejado por ahí delante? Ya me cabe humor Ya va vestido de parte de arriba porque de parte de abajo no Y enséñate una vaso ladera, que esa no la ha enseñado Pone 0-3, bueno pone en rayas, pero si te alejas más sí que se ve mejor el 0-3 Bueno precisas, no os he grabado nada durante esto que llevo de mañana porque he estado editando el vlog y por lo tanto tenía la tarjeta de memoria afuera Esta es la camiseta que os había dicho que me había comprado, que la verdad que me gusta un montón Me llevo el trípode ahora, bueno nos vamos de comida, pero en acabar la comida vamos a ver a Izan, que voy a grabar un vídeo con él Y nada, que vamos con estrés, Oscar está haciendo la cama Y nos vamos ya porque se nos hace tarde y odio llegar tarde, no sé si lo sabéis Bueno amores, ya hemos llegado al sitio que teníamos que venir Y al final hemos llegado antes, ya hace un cuarto de hora antes Yo ya me habéis visto con las prisas que estaba Y al final llego antes Siempre me pasa lo mismo, o sea, como odio llegar tarde ¿Qué has dicho? No Ah, vale Como odio llegar tarde, a veces algo antes y llego mucho antes de lo que tendría que llegar Y ahora nos toca esperar Estamos aquí enfrente justo, vamos a comer ahí Y estamos aquí en el coche aparcado justo enfrente Así que ahora esperamos, cuando lleguemos, cuando veamos llegar a mis padres por ahí, pues nosotros salimos y vamos Una cosa y luego se comparte, pero es todo lo contrario Bueno amores, mirad con quien estoy Estoy con Izan, que lo veréis en el canal principal, un vídeo que hemos grabado juntos Y no quiero decir de qué va, pero solamente mirad la cara de Oscar Yo estoy mirando Estamos aquí en un parque, como veis muy bonito Nos ha invadido un perro cuando estábamos grabando Sí, pues nos ha visto que tirábamos polvorones al suelo y ha dicho, ¿dónde? Sí Y nada Y nada, ahora no sé lo que haremos, pero estará grabado Nos vamos a tomar algo Sí, eso, que hace falta para que pase todo el polvorón que se ha quedado por aquí, por la garganta Por aquí, el polvorón ¿Dónde está? Y ahora vamos a conocer a Kira, el perrito de, bueno, la perrita de Izan Que como la he visto por Snapchat, tenía que conocerla ¡A ver, cole! ¡Hola! ¡Hola, guapa! Kira, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y el gato, Kira? ¡Uy, el gato! ¡Qué bonita es! ¡A la tronca! A ver, Kira, a la pata A ver, la otra Sube Bueno, precisos, y hasta aquí el vídeo de hoy Ya estoy en casa Y la verdad que me lo he pasado genial, genial Esta tarde con Izan Han sido unas conversaciones súper profundas Y no sé Tengo ganas de volver a verle ya Así que, bueno Os dejo, os dejo aquí abajo también su canal Por si os queréis pasar De todas maneras, en el vídeo que hemos grabado para el canal principal lo veréis Pero bueno, yo os lo recomiendo Que a mí su canal me encanta Es un canal de viajes Y como creo que ya sabéis, a mí los viajes me gustan mucho Así que, bueno Me voy a dormir ya Buenas noches Y nos vemos mañana Y tengo el ojo Corrido ¡Eje!